Lo más alto y lo más bajo, lo más frío y lo más caliente. La región autónoma uigur de Sintián, en China, se ubica en el corazón del continente euroasiático. La precipitación promedio anual es de solo 180,6 milímetros. En esta vasta región de más de 1,66 millones de kilómetros cuadrados, los desiertos ocupan más de una cuarta parte y representan el 60% de la superficie desértica de China. Cuando mencionamos Sintián, se nos viene a la mente la majestuosidad del desierto. Sin embargo, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de presenciar el deslumbrante florecimiento en esta región? Sintián, se nos viene a la mente la majestuosidad del desierto.